Grave, por favor, esta transmisión. Mire, muy interesante esto que se plantea. Se da a conocer que ya rescataron a varios de los inmigrantes que habían sido reportados como desaparecidos. Se habla de hasta 40 o 30, de 34 o 40 inmigrantes que estaban desaparecidos, que habían sido secuestrados incluso. Le voy a compartir una nota que publica el periódico La Jornada. Dice, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí rescató anoche a 34 personas privadas de su libertad en la comunidad de Cruz de El Orza, cerca de Doctor Arroyo, en el estado de Nuevo León, que formaban parte de un grupo de inmigrantes. A través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que cerca de las 22 horas, con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, agentes investigadores ubicaron a 10 hombres, 14 mujeres y 10 niños cautivos en una finca. El rescate se logró luego de un operativo de más de seis horas en la zona. Previamente se habían rescatado ya a seis migrantes más, por lo cual son 40 las víctimas. Aclararon que su privación ilegal no se dio en territorio potosino, sino en los Medina, un poblado cercano a Doctor Arroyo, Nuevo León. La Fiscalía antes mencionada mantendrá las investigaciones del caso hasta su esclarecimiento y deslinde de responsabilidades. Las personas rescatadas aún están ya recibiendo todas las atenciones y el trato legal y humanitario que tienen derecho. Y mire, ayer se reportaba que habían sido 50 los desaparecidos, 50 los que habían sido secuestrados ahí en San Luis Potosí. Ahora se da a conocer que, bueno, fue ya directamente en Nuevo León. Y se trata de 40 migrantes rescatados de los 50 que se reportaban, más dos choferes. Se hablaba de 50 más dos choferes que iban en ese autobús. Vamos a estar muy, muy pendientes de esta información. Es muy buena noticia que hayan localizado a 40 de ellos que estaban en una finca y que entre los rescatados hay niños. Eso es muy, muy importante. Esto es un absoluto enhorabuena y espero que al rato que nos pase, don Mario Toledo, las cabezas de las noticias más importantes, de lo que llevan en los medios de comunicación corporativos, nos percatemos de que esta es la nota de ocho columnas, ¿no? La nota que, pues, engalana todos los diarios de circulación nacional. Si no, pues ya veremos la tendencia. Ya veremos la tendencia. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Y mire.